La mía empezó por necesidad. Yo tengo un conocido, que también es conocido de la red, de hecho nos apoya, y me vio tan desesperada, me dijo, yo tengo un amigo que está en esto y tal, lo voy a llamar y a ver si te pueden ayudar. Y me puse en contacto con ellos. Y desde esa, aquí me quedé. Yo he estado sin cero, o sea, nada. Ni tener para la medicación del niño, ni para poder pagar, por eso fui desaudiada, la familia no te puede ayudar porque tiene una miseria pensión, te vas a la asistente social, no hay dinero, como cobres aunque sea 200 euros de ayuda del niño, ya no te dan nada, y la verdad es que está muy tocado, el pueblo está muy tocado. Entonces, yo diría que el primer culpable, el que ha comprometido garantizar muchas cosas, y al final no ha garantizado nada. Entonces, yo diría en mi situación, la quiero olvidar, ¿eh? ¿Por qué? Porque empezaba muy bien. Y empezaba con un sueño que me la han matado. Depende de la legitimidad de las causas que representamos. Y así hace a dos niños romanos que están muriendo de hambre en Vallecas, tiene la legitimidad de la red para denunciar lo que está ocurriendo, tan importante como si fueran 100. Más clave si son 100 o 1000. Pues ese cambio es, de repente, encontrarte con que efectivamente, pues te quedan muy pocos recursos sociales y de todo tipo, de trabajo, etcétera, pues para poder enfrentarte a la vida, y llegas aquí y resulta que, bueno, pues tienes ese poder, ¿no?, de decir, bueno, pues es que todavía sigo podiendo hacer cosas, ¿no?, pudiendo hacer cosas. Colaborando, haciendo recogidas de alimentos, trabajando, acudiendo a talleres, yo que sé, que hay otras formas de organización, ¿no? Por siempre, compañera, tú eres mi patria entera. La única patria digna es la que abarcan mis manos, con micro y con mis hermanos, luchando porque hay un cisma total, tu limosna alimenta la rabia. Recuerda que la única patria digna es la que abarcan mis manos, con micro y con mis hermanos, luchando porque hay un cisma total, tu limosna alimenta la rabia. Y todos no tenemos para pagar ese dinero. Necesitamos transporte público gratuito para las familias sin recursos. La red, en verdad, me aporta confianza y la verdad que no me puedo bloquear porque lo más contenta que he estado es porque siempre he ayudado a otras personas que lo estaban pasando mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!